Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, y es tu turno ahora, Leo. Leo, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Bueno, yo aquí contenta, dándole gracias a Dios, primeramente, ¿verdad?, por esta oportunidad, por ese nuevo día, y bueno, por todo, por todo lo que Él nos da. Bueno, y yo quiero nada más darle esa predicción, esa ayuda, esa guía, y lo haré por medio del oráculo. Ok, esta semana lo vamos a hacer un poquito diferente para variar. Muchos de ustedes les gustan esos consejos de esos guías, ¿verdad?, que están ahí siempre con nosotros, claro que sí. Bueno, vamos a estar usando el oráculo de Lenormand, primeramente. Vamos a sacar cuatro cartitas. Cinco sí lo necesito, son cuatro. Y bueno, vamos a ver, para ti, Leo, piensa en esa situación. Hoy no voy a usar el tarot. El mensaje viene directamente para todos ustedes de sus guías. Así que, bueno, vamos a ver qué tienen ellos para decirles a ustedes, Leo. Bueno, vamos a ver, con mucho amor, vamos a ver, a ver, a ver. A pedirle sus guías espirituales. Seres de luz, ángeles cercanos. Que nos den esas cartas exactas para recibir ese mensaje, ¿verdad? Mira, una personita de frente, ¿verdad? Una personita que estuvo muy callado, callada, está queriendo otra vez volver a avanzar, ¿verdad? Fuertemente. Vamos a tirar otra cartita después para ver esa torre. Porque en el Lenormand, la torre es firmeza, dureza. Pero vamos a ver. Vamos a ver aquí una persona de frente a esa torre, ¿verdad? Puede ser de frente a esa estabilidad, ¿verdad? A mantener las cosas fuertes entre ustedes, firmes. Qué bueno. Vamos a ver. Bueno, ahora vienen las noticias. Ya, inmediatamente. Vienen comunicaciones. Acuérdense que estamos mirando ya, inmediatamente. Puede ser una semana, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Vienen comunicaciones, viene un mensaje. El caballo, el jinete. Cuidado, porque son noticias que te pueden traer un poquito de dolor. Vamos a ver, una cartita en la torre. Bueno, mira, aquí yo siento que van a estar firmes en las decisiones. El camino para mí es el jardín, perdón. Es lo bonito, ¿verdad? Lo bonito, las flores. Yo me confundo del camino, porque aquí parece como que si fuera un camino, muy parecido, pero cuando vi el 20, es el jardín. Lo bonito, lo agradable, lo bello, lo hermoso. Lo, lo, la armonía. ¿Verdad? Cuando vamos a un jardín, eso es lo que sentimos. ¿Sí? Esta persona va a estar muy de frente a arreglar, a solucionar de una forma bonita. ¿Verdad? Vienen noticias que a veces, vamos a ver esta, vamos a sacar otra cartita más. Van a estar hablando de lo que ha dolido. ¿Verdad? De lo que han pasado. En esta, en esta tirada, yo puedo ver que aquí se ha pasado mucho dolor en el pasado. Hubo un tiempo muy frío entre ustedes, donde mucha friandad, un alejamiento fuerte. Alejados fuertemente, es decir, no comunicación, tal vez bloqueos, tal vez rupturas, ¿verdad? Pero esta persona va a estar de frente a solucionar fuertemente con la torre y el jardín arriba. ¿Para qué? Para también tener ese encuentro, ese movimiento positivo. Cuidado porque en la noticia viene ese dolor. Es decir, van a salir cosas, se van a hablar cosas, pueden, puede ser que hayan sus discusiones que no pueden. Cuidado. ¿Sí? Pero mira, se abre un nuevo ciclo. ¿Verdad? Todo lo oscuro va pasando, abriendo la claridad. Quiere decir que esto era necesario, es necesario. Esta conversación, este diálogo, este encuentro, es necesario para solucionar. Y vienen soluciones, sí. Vienen nuevos ciclos, cosas que se aclaran. ¿Verdad? Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. A ti, Leo. ¿Verdad? Con esta carta que te salieron, que no son malas, pero bueno. Es un proceso donde ustedes van a estar hablando. Las soluciones vienen lentas, pero vienen. Aclaraciones. La comunicación viene, perdón. Sí viene. Pero la reconciliación, ya para avanzar, para estar juntos, para estar mejor, igual que antes. Bueno, eso se va a tomar un tiempo de aclaración. Pero llega. La comunicación viene de una vez, inmediatamente. ¿Ok? Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance a ti, Leo. Seguro que es ella, la pareja que está buscando. Es alguien que ya conoces. Esta persona tú conocías de mucho tiempo atrás o en otras vidas. ¿Ok? Y esta es la persona destinada para ti en esta vida. Que te pone en tus guías. Acuérdate que tus guías te están hablando, Leo. Aquí hubo parece que traición. Aquí hubo engaño. ¿Ok? Y esto, todo esto se va a hablar. Se va a hablar de esto y va a causar dolor. Vamos a ver que te sale ya la última. Merece la pena esperar. Mira, tus guías, los ángeles te están diciendo, a pesar de lo que pasó. Si alguien te habló mentiras, si alguien te ocultó algo. ¿Verdad? Aquí hay una enseñanza de vida. Ustedes están aquí por destino. Vienen soluciones, vienen reconciliaciones, vienen comunicaciones. Las comunicaciones vienen rápidas. Las soluciones lentas, pero vienen. Y te dicen, mira, espera. Tranquilo, tranquila. ¿Verdad? Porque esa oportunidad va a llegar. Libérate. Controla. Es hora de controlar tu vida. Deja lo negativo atrás. A veces nos hacemos presos en nuestra propia vida. No queremos ver esa salida. Y nos envolvemos y nos envolvemos en el problema. Libérate. Libérate. Leo. Tú puedes controlar esto. Y así mismo controlarás tu vida. Cuando nos llenamos de dudas, de miedos, lo que hacemos es que nos estancamos. Nos estancamos. Porque tuviste una mala experiencia en algún momento en tu vida. No quiere decir que siempre ser así. Ahí afuera también hay gente buena. Gente que te pueden valorar. Y si es una nueva oportunidad que te estás dando. Como una persona que ha llegado a tu vida. Que puede ser de otras vidas pasadas para muchos de ustedes. ¿Verdad? Una conexión muy fuerte aquí. Si ya conoces a esta persona en esta vida por mucho tiempo. Bueno. Y es una nueva oportunidad. Dátela. No tengas miedo. Si es alguien nuevo. No temas. Por lo que has vivido. Lo que has pasado. Ábrete. Libérate. Te dicen. Libérate. Ahí está. Te quiero mucho, Leo. Cuídense. Ay, no. Vamos a darle la cartita a ustedes. El consejo para ustedes. Esto es para ti, Leo. ¿Ok? Estaban mirando la relación. El consejo de los guías. A ti. Este consejo va para ti. Vamos a ver. ¿Qué te dicen esos guías a ti, Leo? El universo. Esos guías espirituales. Los ángeles. ¿Qué te dicen? Morning. El mundo te espera. Sonríe. Levanta ese espíritu. Levántate. Si estás pasando una angustia, un dolor ahora mismo. Todo va a pasar. ¿Ok? Empieza ya. Desde ya. En la mañana cuando te levantes. Que son los momentos cuando uno a veces más siente la carga. Porque uno estaba descansando y empieza la realidad. Despiértate. Con amor. Con ganas. De enfrentar ese nuevo día. Y a ese día tuyo. Cada día a lo tuyo. ¿Ok? Tú vas a traer lo positivo para ti, Leo. Y acá abajo te queda. Library. Take control of your own narratives. Toma control de tu vida. De tu historia. ¿Ok? A veces. No sabemos. Te habla mucho el control. Controla, controla. ¿Verdad? Controla. Libérate, controla. Toma control de lo que va de tu vida. De la historia del diario de tu vida. Controla, Leo. Tú eres fuerte. Ya siéntate derecho o párate derecho. Y di, voy para allá. Voy para allá nomás. ¿Ok? Y haz de la situación tuya. Tú puedes controlar. ¿Ok? De una manera bonita. Sin dañar a nadie. Tú. Estoy hablando de ti. Piensa en ti. Valórate. Amate. ¿Ok? Controla esta situación. ¿Cómo? Con sabiduría. Con amor. Paciencia. ¿Ok? Lleva el control. No te bajes. No te entristas. Es que es porque eso te bloquea. Así es que bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Compartan mis videos. Si eres nuevo te invito a que seas parte del canal. Judy, la diva del tarot. Bueno. Suerte para ti, Leo. Ok. Los quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima.